Tienes que volar paloma en tu propio cielo Hay un palomo esperando pa' que vuelen juntos Mi camino no es el tuyo, yo soy de otro cielo Tienes que volar paloma en tu propio cielo Extiende tus blancas alas y vuela hasta encontrar Remedio por tus heridas, no olvides tus penas Las alas de aquel palomo quieren ayudarte Si unes en tus alas volarás muy lejos Ay, 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 ay Si algún día el invierno llega hasta tu nido No dejes que el frío hiela en tu corazón tierno Entonces vuela paloma, vuela hasta mi cielo Hallaremos nuestro nido, volaremos juntos Hallaremos nuestro nido, volaremos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!